La pregunta es obvia, ¿por qué resuelves dejar fuera de tu disco a Alfonso Andrés? Creo que tu pregunta no tiene nada que ver con alguna cuestión colectiva y creo que no tiene nada que ver con si dejo afuera o adentro algo. Trabajado conmigo. Es un proyecto paralelo, es un proyecto solitario y creo que ninguno de nosotros colaboramos en ninguno de los discos. Creo que eso es algo muy sano porque la idea era precisamente eso. Orearnos un poco la cabeza y generar un poco de distancia en el buen sentido de la palabra. Trabajar. Pero yo no creo que fuera nadie porque esa es una percepción bastante errónea de tu parte. Y nada más, nada más. La segunda es, tenía dos preguntas, pero la segunda es, después del éxito emocional con la reunión de los Caifanes, también podría resultar un poco otro día la pregunta, pero después de presentar Remando y de darle la promoción y toda la vida que tenga el disco, ¿estará funcionando hacer una gira con los Caifanes? Pues mira, creo que ahora nos corresponde sentarnos a digerir todo lo que vivimos, lo que estuvimos viviendo en esos dos conciertos. Te puedo decir que salimos impresionados de lo que pasó. Salimos muy satisfechos, sorprendidos y también muy emocionados. Entonces, lo he comentado, nos toca sentarnos los cinco, echarnos tequilas, echarnos las cervezas, y de alguna manera ordenar nuestras ideas y nuestras ilusiones, porque cada uno tiene proyectos, familias. Entonces, vamos a ver qué resulta de estas tertulias y estas pláticas etínicas. Pero entonces, ¿no es cierto que no se separa, 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 que no se separa. Siempre se plantea un reconocimiento de autoridad. Saúl, ¿qué discurso empleas con tu entorno familiar respecto al métrico que vivimos actualmente? ¿Y si ese discurso se ve reflejado en tu vista? A sabidas de que tu esposa viene de otra cultura, y tu hijo se encuentra en un momento de asesinación. ¿Qué le dices acerca de esto en México y si se ve reflejado en este nuevo discurso? Pues sí, de alguna manera, aquí vivimos en México, y somos conscientes, hablando de lo que nos pasa, de lo que está sucediendo en el país, sobre estos curatismos que estamos pasando en este momento histórico. Y en el disco sí se compuse algunas canciones pensando en mí, Bajón, Quiero hablar del mundo, Llevar el sol, Llevar la mañana. Y curiosamente, al escribir estas canciones, tuve esa, digamos, libertad de poder escribir algo que yo no había escrito antes, que cuando trabajas en un grupo, piensas en el grupo, pero eso no me pasa, yo estuve pensando en mis compañeros, y pensando en esa cosmología que me presenté a mí. Y aquí, pues, mi grupo, ¿no? Estás ahí, como luego este pario. Y, bueno, finalmente, las canciones tratan de acercarse, a compartir con ustedes una reflexión, o quizás una búsqueda de esperanza, porque de alguna manera nuestra conciencia se está como eliminando. Ya no sabemos qué queremos, quiénes somos, qué buscamos. Y las canciones van por ese lado, en mi curiosa forma de escribir. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias a la señora de la entrevista. Saúl, continuando un poco con tu respuesta, yo quisiera saber, ¿de qué habla Saúl Hernández Solista, que no pudo hablar en Caefano Ciencias? ¿De qué habla tus letras? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto al arte y al título del disco, que me hace muy profundo y por lo que leí en la información, es precisamente eso, muy profundo, molecular, que dices que hay que animar y tal, que hay que ir más. Sí, mi esquizofrenia está un poco obvia. Bueno, es interesante, porque cuando empecé a escribir las canciones para este disco sonaban más a jaguares, entonces tenía ese sonido más a jaguares. Y Julia me dijo, no seas, no quieras ser un discosolista, pero en la función a mí, así me dice, suena nada solista. Y entonces, algo que ya me había dado cuenta, pero se confirmó en varios comentarios. Y deje de componer. Creo que ahí radica la diferencia. Descubrí una perspectiva diferente que no había tenido con mis compañeros o trabajando en otras agrupaciones, en varios locales, solitas, inclusive. Y fue, de alguna manera, conectar al Saúl de 47 años con el Saúl de 13, 14 años. Y ver qué tienen en común estos dos individuos. ¿Qué pasó en ese proceso de pausa? Porque en el 13 hacía cosas, escribía, no tenía grupo, y en este momento no sentí igual. Y fue bien interesante ver cómo la experiencia no domó a la ilusión. Todas estas situaciones se fueron complementando entre sus posibilidades. Y parte del discuadro, a ver un poco de... ¿Qué chingados hoy, pues? Estoy buscando. De mí, remando, es una canción que define, de alguna manera, la búsqueda que estoy haciendo. Quiero saberlo todo también. ¿El arte? ¿El arte? El arte es una foto, bueno, nosotros son. Muy sencillo, no hay mucha profundidad filosófica, la verdad es muy sencillo. El disco es muy sencillo, somos un trío. Marco Rentería en el barco, Gustavo Malmayaza en la batería. Yo estoy en las guitarras. La producción la hizo con Guaz. Y todo se fue bajo esa dinámica simple. Y así lo quisimos también, bueno, quise reflejar la portada de adelante. No hay mucho que explicarlo. De este lado, Carlos Ávila de Galería Radio. Dos preguntas. Una, ¿qué es lo que tuvo Don Guaz en particular para que lo eligieras para producir este disco? Y la segunda, después de la gira, después de todo el proyecto ya como solista, ¿hay posibilidad de que exista algún proyecto con Enrique Bamburi? Bueno, Don Guaz entró al proyecto como amigo, más que como productor. Ya hablo como carnal y luego se lo forman a esa producción. Hay muy buena amistad entre los dos. Es un productor que saca todavía más cosas de la que tú crees que ya tienes. Y me gustó mucho el trabajo que hicimos en el equilibrio de los jaguares. Tiene como esa libertad para que trabajes en el estudio, pero también tiene un orden interno para que no se fueran dejados. Por remano, bueno, fue quizás más concreto, porque nada más éramos tres y las canciones ya estaban muy claras, muy armadas. Y lo mandó a la vieja escuela. Hicimos canción por canción y se grabó con la intención de hacer un libro. Se lo escribió, grabamos todos. Y la siguiente canción, le sigo. Creo que es un gran productor, un productor que orfatea mucho más la emoción de los artistas, de músicos, y no tanto en las capacidades de poder hacer, sino, insisto, busca lo que tú eres es encierto. Y con Enrique, sí, la puerta está abierta. Yo le estimo mucho. Y ha hecho una carrera bien sólida, interesante. Vale, Arriga va abajo de sus discos. Busca, camina. Y si se da, claro, probablemente el propio tampoco. Entonces, si en algún momento se plantea la posibilidad de trabajar en otros, creo que yo estaríamos perfectamente de acuerdo. Saúl, no, pero no existe. Perdón. Dos preguntas. Una, ¿por qué escogiste la universidad? ¿Por qué está haciendo la universidad?